Hoy en este día, muy importante de la juramentación de la Policía Escolar, principalmente quiero exhortar a cada uno de los integrantes a que nosotros debemos ser los líderes, que iremos adelante nuestro colegio, libre de disciplinas e influir en la ayuda mutua y respeto recíproco. Debemos hacer que nuestros padres se sientan muy orgullosos hasta el final, no desplaudar al colegio que nos ampara. Ahora me quiero dirigir a todos nuestros compañeros, el alumnado en general, que todos nos apoyen a cumplir nuestros objetivos. Así que dejaremos huella. Y recuerden que nuestra principal misión y misión es hacer de nuestro colegio cada vez mejor. Muchas gracias.